Hola a todos, muy buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos. A estas horas tenemos a las bolsas bastante tranquilas, no hay grandes movimientos ni en Europa ni en Estados Unidos respecto a los cierres de ayer. Habría que destacar en todo caso la influencia algo negativa de Apple que está cayendo alrededor del 1% después de que el evento no haya convencido demasiado a nadie, el evento de ayer, también a una serie de productos que ha lanzado Huawei en competencia directa con ellos y sobre todo porque definitivamente parece que Apple pierde el pleito fiscal que tenía con Irlanda. El mercado está muy atento a lo que pueda pasar esta noche en el debate después del cierre, todas las crónicas apuntan a ello, a que todo el mundo va a pensar después de que pase el debate antes de actuar. Y por otro lado copan la atención los comentarios de Goldman en un paper que ha publicado hoy en el cual dicen que ve muy improbable que el SP500 entre en una tendencia bajista, es decir, según ya saben su concepto de tendencia bajista es que baje un 20% o más, que no terminan de verlo, que hay una serie de factores que impiden que pueda sufrir grandes caídas, pero que por otro lado ellos se mantienen neutrales o como mucho ligeramente positivos al riesgo si miramos a 12 meses vista, pero a corto plazo se mantienen como neutrales, es decir, que no esperan grandes caídas pero tampoco grandes subidas. Por cierto que el propio Goldman también aporta algo de negatividad a la sesión a estas horas porque está cayendo tras haber dejado caer que sus ingresos por operaciones van a descender notablemente en fechas próximas. También se ha publicado el indicador de pequeños negocios en Estados Unidos, 91,2 cuando se esperaba 93,7. El destacado de la mañana sigue siendo el petróleo que lo está pasando mal, menos 1,03, los datos macro chinos no le han gustado absolutamente nada, como tampoco al sector de lujo que baja 0,24%, sector de materiales básicos menos 0,18 y el gran perjudicado de la mañana es el sector de automoción con una fuerte caída de 2,71% después de varios comentarios negativos que afectan al sector. Un sector sobre el que ya les estoy advirtiendo en las últimas fechas que está bastante peligroso. También en cuidados de la salud destaca la caída del 0,74% por culpa de una serie de noticias corporativas que han perjudicado mucho a AstraZeneca y baja este valor más de un 5%, tiene mucha ponderación en este sectorial y en muchos índices. Desde un punto de vista técnico, sin novedad en el frente, no hay nada digno de destacar.